de esta manera, con balones largos. Juan José Guibana, balón larguísimo. Atento, siempre encuentran a Marlon Torres, bien posicionados, metió el cabezazo eléctrico que lo lleva, y son Guzmán, mira por la izquierda, mira por la derecha, por quien se decide. ¡Ah, él mismo! ¡Va a solucionar! ¡Remate! De media distancia, el balón se va afuera, tiro de esquina. ¡Hágame el favor lo que se inventó Guzmán! Jason Guzmán siendo Jason Guzmán, Rami. Ya intentó, 15 minutos, y ya intentó el hombre de la Unión Antioquia con esa media distancia. Se ve un poco inseguro Juan Diego Castillo esta noche, el arquero de Fortaleza, soltando muchos balones, no pudiendo recuperarla después en dos tiempos. Así que también eso invita a los hombres del deporte Stolima, que tienen buena media distancia, a probar desde lejos. En beneficio del portero, bien ubicado en 5'50, no, el balón arriba en el cabezazo, digo yo, Juan Pablo, porque aquí va llegando por el sector izquierdo. ¡No! ¡Uy, pegó en el palo! ¡Vamos! ¡El remate! ¡De Junior Hernández! ¡Otra salvada del Tolima! ¡Esta ha sido en el palo! ¡Esta ha sido en el palo! ¡Otra vez! Junior con el balón, le siguió gustando, zurdazo, balón arriba, la pelota está viva, abandonó, no, no. Banderola arriba, ya se había ido por línea final, ya se había ido por línea final, quedó en el piso, Mera, adelante. Para complementar un poco lo que mencionaba Pablo, de hecho, mire, según la estadística, las líneas de pase de Tolima en el primer semestre tendían a ser diagonales, conectando mucho con los costados y con bloques medios altos, con toques cortos, como lo mencionaba. Necesita urgente Juan Diego Castillo, una atajada que le dé confianza. Acá se volvió a equivocar el arquero de Fortaleza y por poco se le mete esa pelota, que sí, era un centro de Junior Hernández, pero iba con dirección de arco finalmente y pega en el palo, ya había sobrado ese balón al arquero local, que ya ha dejado balones sueltos, esa que no quedamos con la certeza y la agarró afuera o adentro, pero que quedó con la duda. Ahora este centro que no sale a cortar y me acuerdo, Rami, que en la primera fecha del semestre anterior